Frizz Sport, la tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe, porque la fe es lo más lindo de la vida vas a poder tener la facilidad que te da tener los mejores productos de Frizz Sport solamente tienes que visitar su página, hay unas ofertas, ofertones de primera, precios ganga y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu fulbito, ahí también están las fulbiteras la mejor calidad, visita Frizz Sport en sus redes sociales ahora sí, quédate a ver toda la entrevista, pero hasta el final, no seas soberbio yo conocí ahí en el baraj cuando fui con el Auris por el temerio del profe Martín Quinteros el Guarique Trujiano lo máximo, tengo a ustedes y de ahí nació una linda amistad por la comida, ¿no? porque realmente nos sorprendimos que en Guaraz tenga un restaurante, pues, este, Guarique Trujiano, ¿no? sonaba bien y probamos ahí la comida y de ahí, pues, ya tú sabes cómo dicen, que se enamoran por el estómago, muy caro, ¿no? 34 años porque pones, 6 hijitos hasta el día, no sé cómo será para mañana un día también me decían que no tiene televisor, sí, le digo, sino que aprovechará la propaganda Un día pues me llamó y me dijo si podía ir al restaurante, quería preparar, tenía un detalle ahí con los trabajadores y llegó un día con su esposa, con Marilú y con su soya llegaron todos y dije qué está pasando, no estaba entendiendo, seguro ya me dio con la comida preparada, que ya él venía con el pato que lo dejan siempre en San Muera, ahí que se concentre y nos preparó para todos los trabajadores ahí en Punto 16 y desde ahí pues recién esa amistad y hasta que él me comentó que se venía ya a su tierra, acá a Trujillo. Estamos acá en el Guarique Trujillo, acá en el Pordenico, mi papá era mi mamá de Marilú y mi comadre también estamos acá y espectacular, gracias papá en mi corazón, que le hemos pasado espectacular y que le siga viendo bien. Muchísimas gracias Pupita por esa visita, con el programa La Fe de Puto, muy honrado y junto con los chefs que me han venido a visitar, afortunado en la vida, que Dios la bendiga junto este amor de mi vida... Que vi el amor, de mi amor... Mi hermano, el burro Mi hermano, mi guagua Estás en tu paraíso, ¿no? Claro, que es mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi burrito? Excelente, mi hermano ¿Estás bien, Diego? Estamos bien ¿Estás en casa, San Padre, Lujo, mi tierra querida? Estás en Miami, San Palmeiras, hermano ¿Estás bien? Bueno, vamos a mi casa Hola, mi gente hermosa de La Fe de Cuto Quiero Primero, ya ustedes saben ya Agradecerle al bravo, la papá lindo Al diario trome Al diario papá Al diario del pueblo Número uno Y quiero también Decirle a mi gente De La Fe de Cuto A ustedes, mis seguidores bienes ¿Qué sería La Fe de Cuto? Como siempre, les digo Diciendo, se los voy a decir a ustedes Gracias, gracias y gracias Estamos acá ahora ya en nuestra ruta Esa ruta norte Y ya hemos llegado a un sitio Muy especial Porque lleva también Mi apellido Guadalupe A buscar un invitado muy especial Hemos tenido la oportunidad Me acuerdo cuando lo enfrentaba Le decía Para que se iba a morir Pero a él no le importaba No tenía miedo a la patada Ha sido campeón con Alianza Lima He tenido privilegio de jugar con él Ser campeón El de Juan Aulis Tengo venido acá a su solo El hombre es acá Este, qué cosa Este, esta Praga El Antonio Banderas No, él acá es Él es La gente lo ve por todos lados Levantando la mano Parece el hombre una figura No sé qué jugador No me acuerdo Pedro Párate porque Se mete un aguantazo Y fuerte Yo pienso y creo Nunca me arrepiento No, pero Mi futuro estaba en otro lado Voy a contar esa anécdota La verdad Porque sé que a tu público Le encanta el aguantazo Ya sabes que yo acá hago la La del lágrima de copa Acá me tengo que convertir en En un actor Acá le hago la de actor Dije yo Y ese gol siempre lo llevo Lo llevo Creo que estás emocionado Como si hubiera sido ayer Más bien uno quisiera Volver nuevamente a Eso lo tenemos siempre A vivirlo Ya si se dan en la boquita Un piquito Un cuarto de pollo Para cada uno Te crees mal ¿Cómo estás hablando en serio? ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Nuestro invitado hoy día Guachano es Nada más y nada menos Que Pero Azcoy ¡Aplausos! Muy bien mi hermano Bien mi hermano Gracias Gracias Por ser privilegiado La verdad que Para mí es un orgullo Que hayas pensado en mi persona Y que te sacaran Esta tierra linda Como tú dices Que lleva incluso Tu apellido ¿No? Guadalupe La tierra que me vio nacer Y acá vivo Y Y acá moriré ¿No? Pero la verdad que contento Lucho Y la verdad Felicitarte Felicitarte Lo he hecho también Este Por medio de De la vida telefónica Pero ahora Personalmente Te felicito Veo que Te va muy bien La verdad que La fe del puto Está por todos lados Lo mejor Mi hermano Y que sigas para adelante Gracias hermanito Sí Sí Tenemos un grupal Aparte del Del 2011 Y ahí siempre Bromeando Con todos Esos guerreros Que marcamos Una historia Muy importante En el Juan Gáulis En el fútbol peruano Y siempre Estamos ahí Saludándonos Siempre El más cargoso Del grupo Es el Chaji El Chaji Álvarez Cada vez Está que se vuelve El más loco Es el entrenador Ahora Cómo la está pagando Todo ¿No? Le hacía la vida Imposila Ahora Dije Ahí vas a pagar Ahora Ahí la vas a pagar Y aparte no lo vemos Mi gente La fe de culto Para que ustedes No lo vemos Desde el 2011 Sí No, no 2012 Porque yo te digo Yo te digo Laurey Regreso a Laurey En 2011 2012 Tú en 2012 Te vas a Ecuador Te vas a Ecuador Y de ahí viene el tiempo Que no No, no En realidad Todos Todo el grupo No nos hemos vuelto A reencontrar Estamos en esas Que queremos Reencontrarse Ese grupo No tan maravilloso Lindo Pero Ojalá que se pueda Se pueda Dios sabe Querer El que está Metiendo en la puntería Querer Me dice De ahorita Ya de Italia Mi sangre Roberto Berino El Diego El Diego Los dioses Los dioses Eso Eres una persona Muy especial Para mí Sabes Y creo Que la gente Mi público Exigente Mi público De la fe Y culto Quiere saber Que de la vida De Pedro Ascol Me has conocido Como el bolito ¿Verdad? Perfecto Estamos Lucho acá Para Como dices tú Para disfrutar Esta entrevista Y contarlo todo Y de ahí vamos a decir Para que la gente Para el público Porque a tu gente Le encanta El aguadito Le fascina Y con ají Y con ají Y con ají Y su limoncito Y su limoncito Mi gente Y ya ustedes Quieren saber Dónde está Cuto Dónde se ha ido A Cicalar No No sea No sea Pues así Primero escúcheme Estamos acá En el salón Spa De tu esposa De Viviana De Viviana Sí Ah Tienes que hacer Un monumento Que hubiera sido Si Viviana No hubiera estado Presente En tu vida ¿No? Y después Vamos a llegar ahí Y lo importante Que Como te dijiste A mí también me encanta Ver a mis amigos bien Te veo bien Te veo un semblante Estás achivolado Sí Estás pasando Por un buen momento La verdad Y eso Y eso es lindo ¿No? Verte con Con tus hijos Que los he visto De chiquito Y el mayor tiene Veinte años Veinte años Y ahí sigue Josué Josué Y tu reina Y tu reina Lucianita Lucianita Mira Qué linda familia Que tiene mi hermano Te felicito Gracias Gracias Así que vamos a Tú sabes que tenemos Un juramento simbólico Acá Que es muy importante Claro Entonces Te pido por favor Que levantes tu mano derecha Fero Ascoy Curas decir la verdad Nada más que la verdad Juro Si así lo hicieras Serás recompensado Por una rica carapuego Sopa seca De restaurante Puto 16 Entonces juro Tres veces Pero mueves También de acá También porque Estás Yo tranquilamente Estaría Pero yo Quiero hacer algo Diferente Y quiero también Mi público Me exige No sabes Una encuesta Ahí No hay Fue una entrevista Y estabas en la lista Y los que se vienen También Son pedidos Entonces Tengo que Me obliga Tienes que satisfacer A tu público Así es Entonces por eso Que estamos acá Y aparte La estamos pasando Espectacular Porque el equipo He venido con un equipo De la FED CUTO Pero no sé Si hemos venido A entrevistar O a comer Porque come Oye Guachano Parece que tiene Un asentamiento humano En la barriga Dios mío Oye Qué abusivo Cómo come Y el resto También no se quedan atrás Así que vamos a empezar Uy Ahí hay Candela Pica pica Como decía Mi sobrino César Tabara El sobrino Cagüete Una chiquita Una chiquita Tengo estado Sobrino Salud especial Para mi sobrino César Tabara Cómo lo amo Mi sobrino Caramba Ahora se ve un monstruo Todavía Se ve un monstruo En la pintura Oh sí Tiene su empresa De pintura El hombre está muy bien Gracias a Dios Ayudando así Para la familia Viendo por sus hijos Como tiene que ser Cumpliendo Y ahí está De bravo Si puede certificarse Lógico Coleguita Tus sueños Puedes ir a la final Del mundial Como yo Insuma Te lo hace realidad Porque somos Recontra hincha De tu negocio Si tienes un restaurante Panadería O lavandería Podrás ser uno De los ganadores De un paquete doble A la final del mundial En Qatar Este año Y para que lo sigas Dejando todo En la cancha Te premiamos Con dos minivans Doce refrigeradoras Y ciento de camisetas Para tu negocio Solo regístrate En insuma.com.p Y desde hoy Realiza todas tus compras Para tu negocio En nuestra web Anota el golazo De tu vida Con Insuma El aliado Que te suma Y recuerda La fe Es lo más lindo De la vida Quien te pone Burrito Eso siempre me pregunta La gente Bastante Hasta ahora Burrito Acoy Nace Bueno Cuando yo llego A Alianza Lima Menores Que año Yo llego En el noventa y seis Doventa y seis En el noventa y seis Llegó a Alianza Lima En el noventa y seis Gracias a muchas personas Que 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 De atrás Permitieron que pueda 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 Yo lograr Estar ahí A través De un campeonato Que Antiguamente Se le llamaba La Copa Perú Hoy sigue La Copa Perú Pero había de menores Sub-15 Ah Acá en el norte No más A nivel nacional Salía desde la federación Jugaban los preliminares De los equipos campeones De cada distrito Y de cada Iban Por cada etapa Sí Entonces Acá yo fue Para el club Donde yo Donde yo Nací Y debuté En el fútbol De la liga De acá de Guadalupe Que es el club Deportivo Crackers Fue en la sub-15 Nosotros Pasamos La etapa Distrital La provincial Pero en la departamental La club libertad De Trujillo La selección De Trujillo Nos elimina Por penales Entonces Yo regresé a Guadalupe Y en ese entonces Una persona Que ha sacado Muchos talentos En el fútbol Peruano Que es Coqui Coqui Acevedo Y William En el fútbol Salir Rosas Venieron Me acuerdo Hasta mi casa Acá Guadalupe Desde Trujillo Venieron a buscar A mis padres A convencerlos Con tal de llevarme A mí A vivir A Trujillo Poder entrenar Y formar parte Del club libertad Que era la selección Prácticamente De todos los talentos De toda la región De acá De la libertad Y llegamos Gracias a Dios Hasta la etapa nacional Llegamos hasta la etapa nacional Donde ahí Anoté Una cantidad de goles Regresé a Guadalupe Y mi futuro Iba a ser Manuz Y lo más pronto Pero A los días Llega El documento Como dices tú Gracias a Dios De arriba Que me estaba Convocando a la selección ¿No? ¿A la selección? A la selección peruana De Su 17 Perú Pero Yo pensé que Ya pues no Llega hasta la selección Pero se venía lo bueno Luego allá en Lima ¿No? Cuando llegó Éramos 120 chicos Talento ¿Cómo dice la pre? O sea Claro La pre selección Pero bueno Gracias a Dios Llegamos hasta el final ¿No? Ganamos la batallita Ahí como dice Llegamos hasta el final Jugué de titulares Es su americano En Paraguay Gracias a la oportunidad Que me dio Titín Drago Y Víctor Rivera Fueron los primeros técnicos Que Que me dieron la oportunidad En Lima Sí, en Lima La verdad Y Ya regresando Del Sudamericano Pues ya Alianza Alianza Lima Me hace el contrato Para formar parte De De su equipo ¿No? Y bueno Ahí jugué en menores Solamente fue rápido Fue un año Creo Un año ¿No? Es rápido Sí, rapidito Dos años Y salía goleador En todos los campeonatos Que jugábamos Oblitas Oblitas También me convocó A la sub-20 Y eso Eso fue un plus De jugar el sudamericano En Argentina En Mar del Plata Y ya pues Jorge Luis Pinto Deja mi nombre Para que me puedan subir Llega Ospina Y ahí ya debutó Con Ospina Y justo con Con Claudio Pizarro Pues no Valdir Quintero Con Mafla Mafla La verdad Que Y el primer gol Que hago Fue una jugada Una jugada Con 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 Valdir Quintero Y persona Pizarro Una pared con Pizarro Y a cobrar La verdad Que Fue un debut Soñado ¿No? Un debut Soñado Que Que fue lo mejor Y que Y que siempre Que siempre Llevaré en mi mente Fue lo que más Me llenó de felicidad El debut A nivel profesional Debutar con un gol Sí Y con un pase Pues imagínate Y con una triangulación Con Con grandes jugadores ¿No? Las tallas Que yo ya Admiraba Porque yo los veía Jugar de la tribuna Yo los veía ¿No? Entonces Y jugaba Nintendo Y ya O al día Por ejemplo Ya estaba ¿No? Entonces Y Y ese Y ese gol Siempre lo llevo Lo llevo Creo que estás emocionado Como si hubiera sido ayer Lo tienes ahí Sí Porque Te agradezco Porque me has hecho Retroceder ¿No? Mi memoria Me ha reobinado todo Y es algo como que Más bien uno quisiera Volver nuevamente a Eso lo tenemos siempre A vivirlo ¿No? Así que siempre Yo voy a estar agradecido A los dirigentes A los A los profesores Que te menciono Como tanto El profesor Opina Que también Jorge Luis Pinto También fue parte Porque me dejó En esa lista Porque él tuvo que irse A otro club Y Y pude Pude debutar Pues ¿No? En el club alianza Cuando llegas al club ¿Cómo fue? Esa formación Ahí cuando llegas Porque De hecho Que ha tenido que pagar Derecho en piso Sí Cuéntanos un poco Joaquín ¿Qué anhelos Tienes En esa etapa Cuando llegas Ahí alianza ¿Cómo es? Lo que pasa Que uno Yo Bueno Como soy acá del norte Y soy un poco Era la primera vez Que te ibas a Lima Sí Que iba a Lima Y tú sabes Yo no llevo la piel Pues no Morena Entonces Y entrar alianza Para mí no fue fácil Tampoco Pues no Todos Yo todos Todos eran Como extraños Te miraban Morenos Pero ¿Cómo te miraban? Extraños Y encima Te va Y encima Yo Encima era Hermano Abdominales Por acá Hermano Yo digo Correcto Pero bueno Gracias a Dios El que me dio La bienvenida Ahí fue Enostrosa John John La verdad Que John También estuvo En esa preselección Entonces Como que Él me ayudó A reintegrarme En el grupo Rápido Estaba Manzanita Hernández ¿No? Y eso Me ayudó Muchísimo A reintegrarme Al grupo Me recibieron Bien Y me adapté También yo Me adapté A Como te puedo decir A la cultura Del club Me adapté Si me dice Que era Complicado Sí Complicado Me adapté Y eso fue Lo que Me ayudó Que los chicos Poco a poco Me dieran La confianza Y Y poco a poco Como se dice Ya fuimos Muy buenos amigos Y Me ayudaban En todo ¿Para qué? ¿No? ¿Dónde vivías? Yo primero Inicie viviendo En la En la casa Del club Que era En el mismo club ¿No? En Matute Pero Al ver El presidente En ese entonces William Pickling Y Alberto Y Alberto Macías Vieron que Uno en las mayores Y el otro en menores Vieron que Que O sea Quedarme ahí Yo solo ¿No? Claro No era Tan recomendable La idea era que yo Puedo estar con un familiar Entonces Me preguntaron Si yo tenía un familiar Y le dije Que sí Que en el Rima ¿No? Tenía a mi familiar Que era mi tía Carmen Que va de cáncer ¿Qué dijeron? Y ya me dice Pedro Le damos todo A tu tía Para tu alimentación Tus pasajes Que tú puedas venir a entrenar ¿No? Entonces Este Bueno Así fue Los dos Los dos primeros años Viví ahí Pero luego Me mandaron ya A la casa De Del dirigente Constantino Carvalho ¿No? Que fue para Para el canse La verdad que le ayudaba Muchísimo A muchos A muchísimos futbolistas ¿No? Al club también ¿No? Entonces Llegué y ahí me encontré Con un grande personaje Hoy ¿Me hicieron ese personaje? Te saben ya ¿Quién es eso? Yo Tony Montana El Cucurucho El Cucurucho Tenemos a Wally Sánchez A Wilmer Aguirre El Zorrito Esa gente ¿No? Y Y Y la verdad que Esteban Esteban Mendoza McLean También que estuvo ahí Castrillón Y Uculmana ¿No? Eso era Fue lo que ¿Pero qué parecía Este Hermano Parecía Chincha ¿Qué tal? Chincha Hermano Eso era Chincha ¿No? Yo dije Hermano Carmen ¿No? Entonces Este Y también Me acuerdo El hermano De Wilmer Aguirre Enrique Enrique Se llamaba Me acuerdo ¿No? Y el encargado Era Bachi Bachi Era el encargado Basilio Su nombre Bachi Le decíamos Y una señora Que era encargado De la cocina Y él es el encargado A la hora que entrábamos Llegábamos Todos ¿No? A que hora cerraba La puerta Y ahí la pasamos Muy bien La verdad que Constantino Venía Todos Todos los sábados Y nos premiaba Con Con el poquito A la brasa Nosotros hermanos Ahí en la salita Ya sabes tú ¿No? Ahí bien Sentadito Esperábamos Que suene Ese clauso Sonaba ese clauso Y la gente Tú sabes que El poquito A la brasa No la veía Son los días Entonces Constantino Carvalho Gracias a Dios Nos llevábamos En Champira Chicos Y esa pollería Era de nosotros Coman Alimentense Y la verdad que Nosotros sí Estamos muy agradecidos Con él Muy agradecidos También daba educación Porque él tenía el colegio El colegio Los Reyes Rojos Arrampo O sea La verdad que No solamente se preocupaba En que En el futbolista Talento Y que podría Dar mucho Con el fútbol Peruano Y en Alianza Él era el club De sus amores Sino también Que te eduques ¿No? Que te eduques Sí Sí Te premiabas Si sacabas buenas notas Cuando notabas goles Si dabas pases goles Te motivabas siempre No Y parte Fue parte Fundamental Creo En lo que hoy Nosotros Hemos logrado En el fútbol ¿Y cómo era Esa convivencia Con esos angelitos? Ay mucho Mi hermano Eso era Terremoto En esa casa La verdad que La verdad que bien Comíamos juntos Nos compartíamos Siempre juntos La verdad que La pasamos La pasé súper bien Con ellos Pero siempre Yo tengo Como una anécdota Yo tuve La bendición de Dios Y la dicha De todo ese grupo Poder Debutar En el fútbol Profesional Me anticipé Un poquito Pero ya Se veía también En estos chicos Los que te mencionan Que son mis grandes amigos También Sí Ya estaban ahí Ya estaban con hambre También De querer llegar ahí Entonces Me pasó una anécdota También muy buena Que ya Para acabar el año Diciembre Voy a concentrar Jugar el partido Yo venía también Ya mi último partido Creo que era para Salir Venirme a mi Guadalupe Claro Tú querías venir acá Vender tu bubo Claro Entonces yo Yo cuando llego Hermano Yo llego ahí A la casa hogar Llego ya tranquilo A listar mis cosas Contento Y llego al cuarto Cuando veo mis cuartos Los candaditos Estaban pero Ojos O sea que estaban ya La seguridad Se había perdido Hermano No encontré Pero ni un alfiler Mis zapatos Mis zapatillas Mi camisa Mi todo O sea No dejaron nada Me lo pelaron todo Yo a Torita No sé quién ha sido Pero esos personajes Que me están escuchando Yo saben Alguien de esos Esos ratoncitos Tenía que decir Alguien Alguien Viendo así Por su antecedente O que le hemos entrevistado Ya A Totito La hermano De 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 Roberto De Tony Montana Que Tony Montana El chivolo Dice que tenía Un Era Le gustaba Un poquito Si no había sido Fútbolista Había sido Roberto Carlos No Si no ha sido ese Ha sido Este Como se llama Rosito Como se llama Wally Wally Ese también Ese también Dice que ha tenido También Pero no Pero así O sea Pero hasta ahora Mira nos hemos encontrado En el club Con Wally Con Tú sabes Con Isasuel Hemos jugado En el audio Pero Este Ahí también Ahí también Estaba Este Wilmer También No hemos conversado Pero Nadie Nadie O sea No se sabe Quién fue Nadie sube Entre ellos Se ríen Pero nadie Sabe Quién fue Y otra anécdota Que tengas ahí En la Casa Hogar En la Casa Hogar No Ahí teníamos Dos gigantes ¿Gigantes? Si No La cosa seria Ellos Primero Tenían Que ellos Eran los primeros Que comían Siempre De ahí Vamos nosotros Primero Ella En la Mesa Ellos Si Ellos Y daríamos Nosotros Buculmana Y el señor Castrillon Que me disculpen Para la edad Que tenía Ya era No Yo tenía 16 años Parecía Que tenían Como 50 No Borilones Ya fue una anécdota Muy hermosa Con él La verdad Me pasó Muchas bonitas cosas Pero Voy a contar Esa anécdota La verdad Porque sé Que a tu público Le encanta El agua Ay mi hermano Mira Me la vas a hacer contar Que eres tu guagua Porque eres especial Para mí Porque esa nadie La sabe Le contaba a nadie Estos dos personajes Una vez Este Me acuerdo Que había quedado Corto En En Y estos Tenían un Motor 5000 Ahí Pues no Me entiendes Se motó Rujía Rujía Samba Me entiendes Querían gasolina Y hambre es hambre Hambre es hambre Claro Entonces yo agarro Y les hice una propuesta Y adentro Y les digo Colmana Catrion ¿Qué pasa primo? ¿Qué pasa? Mira les tengo una propuesta Si ustedes se dan un besito Pero no un besito Piquito nomás ¿Qué pasa primo? ¿Qué pasa? No Piquito en el cachete ¿Vieron? En el cachete Pedro en el cachete Burrito en el cachete No En la boquita Ya Si se dan en la boquita Un piquito Un cuarto de pollo Para cada uno ¿Qué malo? ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ustedes hablando? Pero un piquito nomás Así nomás ¿Sabes? Yo no pensé Lucho ni por acá Que lo iban a hacer Pero no En verdad Yo nomás Fue nada Algo así Nomás no Mi locura Yo también Entonces Dije No creo que lo hagas Claro 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 Cualquiera Que ibas a pensar Que ibas a pisar La libra Entonces Oye Cuando comenzaron A acomodarse A tratar los dos Así Tú te imaginas Esos dos Teníamos que Sacar agua La cabeza Acá se deshacía así Pero Si no cumplía Espérate Ahí viene Entonces ellos Ya se iban Y cuando Se aguanta Y volta Y dice Mira Pedro Si tú no cumples En darnos el cuarto Te vamos a meter Una ensalada De puño Te vamos a destrozar A puñete Ya sabes tú Ya Acá lo que va Ya Ponte serio Nomás Ya Comenzaron Y se acomodaban Y todavía yo agarro Y yo todavía agarro Y Yo todavía Yo todavía Le cantaba Su canción Romántico A ellos O hermano Se acerca Ya estaban Para darse Besito Ay No No le dicen Muy feo Digo Ya Ya De una vez Porque Se acaba Se va De la puerta Y aconte Se le decía Culmana Catrón Oye hermano Se da El piquito Se da El piquito Y se lo hacía Ay Y se pararon Ya De una vez Como es Serio Como es El cuarto El pollo Puta guagua Ahora Sabes que hermano Me bajo Por la Por la escalera Y oigo Bajaron así El primer Oye hermano Eso se me venía A la noche ¿Me entiendes? Era un jueguito Yo dije No vas Atrape ¿No? Oye cuando siento El primer puntazo Pum Por atrás Como Como tres Caí Como tres gradas Abajo Y tuve que Caballero Me paré Me paré Y tuve que cumplir Cumplir Vamos a la pollería Sus cuartos Para cada uno Viene a Mi primo ¿Cómo comían Ese pollo ¿Cómo comían eso? Y encima Échale dos soles Más de papas Y tuve que hacerlo Porque si no Ya sabes La ensalada De puño Que mira Que esas manos Eran guagua Así Dios mío Dios mío No es que Mi público sabe Porque En qué ha pasado hambre Y a esa edad Que uno entrena Te dan tu comida Pero aparte En la noche Tu cena Pero llega un momento Que si te quedas a tratar Después uno tiene que dormir Se te quedaba muy temprano Que me da de comer Y ya Tuve que sacar Tuve que sacar De verdad Las moneditas Lo que me quedaba Porque si no Eso era No Regresaba a pedazos Sacaba a Lupe Y no Eso Mano Eso era cosa seria De tu tamaño Guagua De tu tamaño Estoy hablando Un pulmán y canción Dios mío Dios mío No Pero ese piquito Fue el culo Qué locura Me imagino Se daban valores De eso se ama Pero mira Pobres que no Pobres que no cumplan Sí Me ha hecho acordar Que me voy a meter Una santa de puñete Me dice Hay una ensalada Te voy a meter Una ensalada Te paso un datazo Sobrino Las mejores marcas Al mejor precio Están en remate de fábrica ¿Ya conoces sus tiendas? Están en Lima Iquito Tarapoto Con descuento Todos los días En ropa formal Casual E-Sport Síguelos en sus redes sociales Como remate de fábrica Y gana con las mejores marcas Al mejor precio No sean soberbios Y vayan a sus tiendas De ahí tú llegas a la sub-17 Sí Ya yo estaba en la selección sub-17 Juego al sub-americano De ahí también He tenido La verdad el privilegio También digo Porque Juan Carlos Zublita Baja de De la de mayores Termina con mayores Y Pum Se coge el reto De la sub-20 Y en la sub-20 Había también Ahí Ahí sí Había buen Buen grupo también De jugadores Ahí tú te acuerdas No sé si te acuerdas En la U Estaba La camadita de Polvorita Carrión Pum Estaba Pachito Mario Gómez El Coco También Coco Arauco Hamilton Prado El Cristal Mira Una banda Sí De jugadores muy buenos Estaba Balvin de Cristal Que estaba en su Buen Balvin ¿No? Piero Alba Paco Bazán Benavides El que estaba de gerente De Cristal Si no El chino El chino de Navides Entonces Sí Convocó Bueno Bueno Chicos Que ya debutaron Yo también Ya había debutado También en Alianza La verdad que Ahí hubo un partido Que Que jugamos con Chile La verdad que Le estábamos ganando 2-0 Con un gol Mío Y un gol De Piero Ya Primer gol Lo hice yo Y luego Piero Seguió el 2-0 Ya Nosotros estábamos Sin cupos Ya estaba listo Por primera vez Ya estaba Cerrado Ya cerrado El partido El chino El chino Hasta Chile Hasta Chile O sea Muy bueno Sí Nosotros llorando Ahí adentro Ahí Un robo Pero un robo Más grande Que Hermano Como Siempre Siempre lo tenían No casa Ni nadie O sea Todos estábamos Cerraditos Lo único que había En punta Era yo Piero Corre y corre Por el costado O sea Que estaba Todo ya listo Y nos roban Ese Prácticamente Íbamos a ir al mundial Creo que era en Catar Si no me olvido Y eso significaba Que de repente Muchos de nosotros No hubiéramos estado En el mercado Y así Pero Uff Si ahorita estás bien Ibas a estar Pero Hermano Ibas a Adeliar de todo Guadalupe Ibas a decir De todo Guadalupe No De repente Como dices No Pero bueno Tú sabes que por algo Pasan las cosas Por algo pasan las cosas Y bueno Así que Son 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 cosas Que me han pasado Como a mí Como a ese grupo Hermoso Lindo que formamos Que lo formó Juan Carlos Y la verdad Que Pero eso nos valió Para Para que cada uno En su club Regrese con esa confianza Con 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 ese rosa internacional Y de ahí cada uno Creo que ya hizo una Una carrera en el fútbol ¿Qué anécdotas Se te viene a la mente Si te digo Cuéntame una anécdota Que te acuerdes De esa selección En la selección Ahí Con Era su 20 Cuando Cuando estaba Era su 20 Si claro Llega recién Marco Casa Más conocido Como Cholo Cholo Casa Lo traen Estaba jugando El Cholo Copa Perú En el UTC En el UTC Y Juan Carlos Le habían informado Que había un jugador Que estaba jugando Que estaba jugando Pero Harto chocolate Entonces Juan Carlos Pues Me invita Llega Y la verdad Que le gustó Le gustó Se quedó Él y Antonio Serrano Se quedaron Antonio Serrano La boba La boba Juego conmigo En el Abre 2008 Sí Un excelente persona Entonces En ese entonces Estaba de moda ¿Sabes qué? Lucho El 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 Para que te lo veas ¿No? El Cholo El Cholo Le digo Cholo Acompáñame A Polvo Le digo A comprarme Mi 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 Le digo Justo Alianza Me ha cancelado Mi platita Y vamos Ya Me dice Pedro Vamos Y me dice Yo también tengo ahí Me dice Una platita Vamos por ahí Me dice Vamos Me acompaña Fui Me cogimos un taxi Me fui El El Llegando ahí A Grau Antes de entrar A Polvo Había Unos personajes Pues Vendiendo Justo Es Esos Diman ¿Por qué? Porque estaba de moda Sí, sí Yo también tenía Esa era Una locura Entonces Este Nos ofrece Pues El Diman Todo Y a menos Precio Incluso El Cholo Casa Se avienta Ya Yo te doy Yo te doy Tanto Y yo Angurriento Yo También quiero Yo le digo Yo te doy Más Yo te doy Tanto Entonces Pues este Hermano Le gané Al Cholo Entonces Entonces Se agarra Lo envuelve Todo Y agarra Y dice ¿Sabes qué? No lo vayan a abrir acá Porque Tú sabes La policía Y Vos no quiero tener problemas Y más bien Caleta nomás Y lo abren más allá De que a una cuadra Dos cuadras Nosotros Hermano Imagínate No sé El Cholo También provinciano Yo también Provinciano Teníamos que De todas maneras Pagar derecho De piso Entonces Caminando Y a dos cuadras Agarramos el taxi Y yo ilusionado Cholo Sácame ese Diman Y ponte Tú uno acá Y uno acá Y vamos Escuchando música Sabrosa Cuando saca Abre ese La casa Pero un jabón Con un alambre Puta hermano La verdad Que esa 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 Y el Cholo Me dice A ver Por aburriendo Te pasa eso Yo te ¿Eh? Y yo le digo Cholo Sabes que A la final De nosotros Somos De los que Vamos regresándonos Acá Y le hacemos ¿No? Cabrón Acá Reclamamos Regresamos Y en patines También nos regresamos Rápido Porque esa gente Pé mano Tú sabes No Eso es más chínico Arranca Arranca No Nos vieron Arranca Nomás Porque Otros se van Ellos no Ahí mismo estaban Que disfrutaban De esa platica Juegas en Vida Esperanza De De la segunda No Yo tuve Mira Yo tuve Y te cuento algo Así Lucho Yo tuve Creo que La bendición De Dios De subir Mira Rápido Rápido Yo rápido Me fue todo Bien rápido La verdad Que ahí estaba Roberto Holsen Estaba Pedro García Chipita Chipita Claro Y Pedro García Ellos estaban En Bella Esperanza Profesor Es profesor Entendador Entendador Sí Claro Muchachito Y ellos Mira Ellos Pasaron por Bella Esperanza Primero Y yo Llegó Y yo Llegó a esa subente Y menores Y de frente Imagínate Así fue A mí Y a mí Jorge Luis Pinto Me invitaba A ese partido Para que juegues Ya te estaban mirando Y yo Y también ahí Me bautizaron También ¿Quién te fueron Que te bautizaron? Cayo Fue el primero Ranga Por acá Me acuerdo Por Por la rodilla Y a muchos Que yo también Claro Tú eras rápido Y después Pepe Entonces ya Pero Pepe Me dice que Amarte que te iba abajo Y te metía con cachis ¿No? Sí Y te pegaba Todavía encima Ahí en la ducha Malcriado eres ¿No? ¡Bum! Tenía una tablita Una especial Era Una tablita Ya Sí Una regla Era como una regla Sí Sí Así que la próxima vez Que bajaba yo Ya no me era No más Tic 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 ¿De algún tipo de No No Pues Claro Que hayas que respetar Tenías que respetar Entonces no iba aprendiendo ¿No? Hay que respetar Hay que respetar ¿No? La verdad que Una tablita Esa está buena Sí ¿Verdad que buena es eso? Sí No Sí Después Hayo Pepe Guadil Todo La verdad Todo 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 Que era La columna Veteranal De ese Del club ¿No? Que 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 Todos los chicos Que pudimos ir llegando Aparte de mi persona Siempre nos apoyaban Nos apoyaban en todo Para que ¿No? Cuando jugábamos dentro También en el terreno El juego También nos apoyaban Tenías ese Ese respaldo Ese respaldo Ese respaldo Que te hacía jugar Tranquilo Sí Lo que pasa Que Lo que pasa Lucho Que Pinto Cuando Él me iba a hacer Debutar La verdad Porque él me lleva La pretemporada Y todo Yo estaba enamorado De mi esposa De Viviana Luna Muy enamorado Yo la conocí De los 14 años Muy enamorado Y yo Por el amor Hermano Te lo digo así Con Sira Por el amor Yo me vengo Una propuesta Me vengo a tu hijo Y Jorge Luis Pinto Me dice Pedro ¿Estás seguro? Piénsalo bien Hijo Está con 17 años 18 años 17 años Y yo estaba ¿Te acuerdas Que los Capa Creo que era Que Dice Pedro Pero Mira el grupo Que está acá Pero Profe Yo quiero jugar Yo le dije Sí Yo me agarré Por ahí Profe Quiero jugar Quiero tener continuidad Y de ahí Usted Me ve Y me Ya vengo Con más Rose No más Bueno Pedro Habla con los dirigentes Ya tuvo Tu decisión Entonces Pero por mí La verdad Quédate No te vaya Entonces me fui Hablé con los dirigentes Me aceptaron No No querían Pero bueno Al ver que ya Yo quería Me vine Hice Buena campaña Y Jorge Luis Pinto Me acuerdo que Nuevamente Me pide Otra vez Otra vez Pero Me fui para allá Para Para el norte Para acá A Chiclayo ¿A Chiclayo? A Chiclayo Ya pues ahí Estuvimos como dos años Creo así Y luego Ya regresé Alianza Y al regreso Alianza Ya pues Con más experiencia Todo ¿Tú en qué año Regresas Alianza? En el 2001 ¿En el 2001? Los 100 años A mí me habla Primero El profesor Autorio Sí Autorio ¿Qué pasa Que en esa época Mi gente De la fe de Custo El técnico No te llamabas Sí Antes era así Sí No había que empresario Directo Directo Adrano Así era Me acuerdo Que recibo La llamada Al profesor Y ya pues No Porque yo les hice Un gol Ahí Cuando no era sintético Pero un gol Un gol fue Pero de O sea Como te explico De losa Fue un gol de losa Me acuerdo que fue un pase Bajo el pecho Piso el balón Vienen Los dos centrales Entonces jalo Jalo la pelota Conforme la piso La jalo ¿No? Para atrás Y la corro Así con la planta La que se arranqué El mes Esa Y ya me metí Blum ¿No? Entonces Ahí nomás Recibo en la noche La llamadita Y ya Pero cuando yo voy Al club Ya Autorio Creo que por otra propuesta Mucho mejor Candela Estaba terrible Dice que se fue Para recibir Se regresa a Brasil Se regresa a Brasil Y bueno Pero igual Igual este Yo Acepto Y ahí llegan Dos propuestas más Este lucho Que eso no lo sabe Nadie tampoco Y es ahí Cuando ya Se fue De Deshaciendo Un poco Se perdió la confianza De Del que luego Fue empresario De Jefferson Este Raúl González Raúl González En historia De futbol El primer El primer jugador Que agarró Fue de mi persona Chivolo El primer jugador Que él vio Y él Cuando yo llego A alianza Y me dice Pedro No vas a poder Jugar nuevamente En alianza Hay dos propuestas Una en España Segunda división Y la otra Era en Brasil ¿Ya? Lo de Brasil No sé si se habrá dado Por el profe Autori Pero se dio Una en Brasil Entonces El Pelado Carpio Que era el jefe De equipo No sé cómo Me encuentra a mí Pero me encuentra En el hotel Donde yo estaba Mejor dicho Escondido O Pelado Ahí Para que no me encuentre Nadie ¿Me entiendes? Pero llegaron Hermano Llegaron Y me encuentran Ahí Y el Pelado Carpio Me dice Pedro Dice Pero digo Hay dos propuestas Yo no puedo desaprovechar Y bueno Al final Me terminé Quedando en alianza Pero para bien Porque se logró Campeonar Quizás No tuve la oportunidad Que quise Porque habían Hasta que habían En la delantera Había Estaba Eduardo Ruizillo Que venía en la auto La Foca La Foca Mi compadre Guali Palinha Olse Olse Pero mira Aún así El profesor Las veía Cómo hacernos alternar Pero no encontré Esa continuidad Como muchos de nosotros ¿No? Que había otros Que tenían más experiencia Que yo Como La Foca Roberto Que ni siquiera podían Alternar mucho ¿No? Entonces Pero Pero aprendí mucho de ellos Aprendí mucho de ellos ¿No? Por su experiencia Por la calidad de jugadores Que eran también Y la verdad que Bueno de ahí ya Un poco como que La relación ya Con 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 Raúl Como que se Se fue perdiendo Pues ¿No? Claro Ya la que remató Fue acá en Trujillo Termina el contrato En alianza Y regreso a Trujillo Coxol Una buena propuesta Y en Trujillo Estaba Derticia Saras creo Y Derticia Estaba de moda Y yo llego Y hago Yo teniendo Lucho cerca De 19 goles Así rapidito Rapidito Así Y me llama Nuevamente Raúl González Pedro Turquía Tus pasajes Ya listos Tanto es así Esto es así Esto es así Con contrato Y yo todavía Pertenecía a alianza O sea que alianza Antes los clubes Te prestaban Nomás Y el contrato Y el contrato Nunca se acababa Se corría 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 Te prestaba un año Corría un año Mata ¿Me entiendes? Yo nunca Nunca encontré Esa libertad De tomar Mi decisión Siempre dependía Luego el club Se puso de acuerdo Creo llegar a un acuerdo Pero ya Me había reunido Con Ami Y ya me Me duplicó eso Y como te digo Tomé Creo que a veces También tomé La decisión equivocada Pienso yo Porque creo que Yo tenía que haber salido Ya Ya era mi Creo que Era Tu momento Era mi momento Por segunda vez El tren había pasado Y Y creo que ya de ahí De ahí No volvió Nunca más Hasta que ya Casi Los 31 Un año Que cumplí Que fue Janauris Que fue para irme Ecuador Pero Yo pienso Y creo Nunca me arrepiento Pero Mi futuro Estaba en otro lado Incluso Raúl González Un día Lo llamé Para saludar Y me dijo Mira Pedro Como es la vida Mira Jefferson Venía atrás tuyo Te acuerdas Me hizo que era menor Paolo Y mira ellos Como están ahora Ese era lo mismo El mismo camino tuyo No te dejaste guiar Orientar Entonces a veces uno Comete muchas cosas Cuando es joven Pero Pero bueno Parte de la vida Por eso en una entrevista En una entrevista Que se hizo Jefferson con Paolo En En line En line Le nombraron La cuadra de burritos Si Los Que Para irse Para Europa Y todo Pero La cabecita Te dijo No Paolo Un crack Dijo Que no Paolo Pero bueno Que lo digan ellos Si la verdad Pero Eso dice mucho De lo que tú ya De lo que tú mostrabas Pero me alegro mucho Me alegro mucho por ellos Me alegro mucho por ellos Porque ellos son Ejemplo también Para Para los Para los nuevos Chicos que vienen atrás O sea Que 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 Verdaderamente Es la primera oportunidad Que tengan Y hoy Y hoy Lucho Tú sabes Hoy es más Mucho más fácil Hoy hay videos Hay videos Hay todo Un montón de cosas Pero Me quedo con lo que tú dices Pero las cosas siempre pasan por algo Si no hubiera tenido La hermosa familia que tiene También Si yo sacrificado también La verdad Bastante En verdad Por Por el amor que yo Por el sentido Y ahí está Y acá están los resultados Si No Ay mi gente La fe Es impresionante Y ahí Julio César Uribe Te Te convoca Para la Copa América De Colombia En el 2001 Si ese fue Ese fue cuando Estaba en Alianza En el 2001 Cuéntanos una deuda Como el profe Salud Para No Mi profe Mi profe Es uno de mis hijos Y la verdad Que en ese entonces Estaba Tenía yo creo 20 años Si no me equivoco 20 años Y Chivolo Y la verdad Que Cuenta 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 Eso El profe sabe Lo que pasó Pero No Con el profe Tuve que Hablar ¿Qué pasó? Pero cuéntale a mi gente Que le encanta el aguadito Cuéntale ¿Qué pasó? No me acuerdo Que estábamos En la Copa América Ahí estaba Con el Chorri Palacio Chemo Jorge Soto José Bueno 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 Y Y el profe Este Jugábamos con Colombia Y el profe siempre Me hacía jugar No me quejo No a mi Estaba Lovatón También Entonces nos turnaba Siempre me hacía jugar Y Me acuerdo Que el último partido Me hizo jugar Fue con México Y Y Clasificamos A A semifinales Esa Copa América ¿No? Y el partido Nos toca Con Colombia El alfitrión Claro Entonces Uno pues O yo ya estoy En otra vereda ¿No? Y yo entiendo ¿No? Ahora que estás entrenador Claro Dilo así Yo ya entiendo Cómo es Cómo es El tema ¿No? Entonces El profesor Me acuerdo que Colombia nos hizo uno El Aristizaba El Aristizaba Esa noche Estaba Pero imparable Estaba poseído Poseído Uno Dos Tres Dijo Ya pues Entre mí Calentábamos Y pasaba El profesor físico Pasaba Estaba ahí Y pasaba Y yo agarraba No sabía ni qué hacer Para qué ¿No? Entrar Todos queríamos jugar Entonces Tres Cuatro Cinco No ya Hermano Dije ya Todos sacan Todos Todos Lo que estamos Ya vean Vamos a sentarnos Ya vean Y cuando viene El profesor físico Creo O un juez Le hizo un juez Pedro ¿Vas a entrar? ¿Qué? ¿Vas a entrar? Sí Yo dije así Pero A preparar físico Pues no En toda mi ¿No? Oventud Tu soberbia Esa es locura No sé Pero bueno Ya que voy a entrar Ya van como cinco Y faltan como dos minutos Creo Eso es horrible Cuando te llaman así Claro Claro Bonito es cuando estás perdiendo Uno a cero ¿No? Un acero va con O sea ¿No? Pero ya pues no Entonces este Como que En esos momentos Me sentí un poco frustrado Yo porque no Yo quería jugar La verdad Entonces este Pero después ya Llegando a Lima Yo ya tuve que hablar Con el profesor ¿Pero qué pasó? No Oye Tuvieron que hablar Con el profesor Porque el profesor Tú sabes Que el profe Es para bravo Para bravo Yo me pido A meter unos guancasos En el cuarto ya No Yo ya estaba Que me echaba Unas cremas especiales En los cachetes Dios mío ¿Qué dices tú ahora Lo que se me viene? ¿Qué dices esa puerta Que ahora se abre Lo que se me viene ahora? Dios mío O sea No llegaste Ni siquiera A levantarte O sea A ir a decirle que no Solamente le No me dio ¿Tú le dices Preparado físico O le dices tú? No el preparado físico Ni siquiera O sea Hablé con el profe Entonces Ya ese mensaje Le habrá llegado al profe Ya ¿No? Entonces Este Entonces Entonces Este No sé qué jugador No me acuerdo Y me dice Pedro Prepárate Porque Después metí unos guantazos Y el cuerpo Está en mi cuarto Yo hermano Te juro que yo rezaba Rezaba y rezaba Hermano Primero mal que nunca Sabía esa puerta Pero ya me habían contado Que Los líderes del grupo Como que Habían hablado con Algo así Como que Sí Está chivona No No Todavía Entonces Como que Todos hemos pasado Por eso ¿No? Entonces Este Ya en Lima Buscándose el momento Claro El momento De cual No me estaba Chaíto Con su Blind Y yo Entro Aprovecho A la puerta Los locos Sí No te miento Que yo agarré Y la de Michael Jackson Dice 3-4 Pero me llené un poco más De valentía ¿Quién es? Profesor Le habla Pedro Asco Esperes un momento No me hablaba Bonito Acá una de dos O el profe Me escucha O me metí Un par de guantazos Para perder la lección Derecha e izquierda Y de repente Hasta un Oyuque Pero el profe La verdad Ahí yo Yo conocí Lo conocí Bien al profe Profesor La verdad Que me escuchó Y Y hasta Hasta ahora Y siempre estaré agradecido La verdad Que me escuchó Y al contrario Al contrario Al contrario Me aconsejó Y Y me dijo Que era parte Parte de mi juventud De mi De mi experiencia ¿No? Que al contrario Él me había llevado Para Para coger Más vuelo Más experiencia Más roce Y eso me ayude Para Y un club grande Que tú estás Así me acuerdo Me habló Pedro Puedas Seguir Sumándote Esto a tu carrera ¿No? Entonces Le pedí las disculpas Y le dije Que esto me Que no iba a volver A pasar Pero También pasé Por el castigo Porque No me llamó Nunca más Listo Pero papá ¿Estás seguro Que esta es una buena forma De buscar emoción? Con fe Hermano Busca esa emoción Mejor Regístrate en Incaven Y siente la emoción De ganar Ganar Y ganar Vive la fiesta En Catán En Catán En Catán En Catán En Catán En Catán Y porque Teddy era De los pocos Que entraba En Caliente Hablarte Porque Si Teddy hablaba En Caliente Cualquier cosa Podía pasar Entonces Teddy prefería Que al día siguiente Al día siguiente Y ya Entonces Nosotros no Ni por acá Que el jinete Iba a entrar Al Al Camerito Otra vez Le mataba Al cliente Y dije Otra vez Este loco Por acá De dos mil Y eso Va a pasar Cuando el presidente Lander Ya cuando entraba El presidente La gente Comenzaba No había aspirina Algo para tomar Antes Los nervios Y el profe De frente Y que usted También me roban La plata ¿Qué es lo que no? 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 Nosotros Escuchábamos Pero lo que no Lo que se venía Y algunos sabían Porque era más antiguo El caso Pedro García Marco Casachi Lo que ya sabían Cuando no Entonces Yo no Yo recién Estaba nuevo Entonces Yo había hecho Creo dos goles Pero igual No me salvé De esa De esa Como dice De esa Si Garrodico Y por último Tú 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 Si no gana El partido Con a uno El Monumental Esos cinco Estoy mencionando cinco Porque se deben ir Por lo menos Ocho acá Esos cinco Después del partido Si no ganan Ya no se regresan acá Así que Esos cinco Van llevando su maleta Para allá a Lima ¿Ya? Y pasan por mi oficina Si ganan el partido Todo vuelve a la cara Yo los perdono Así que ustedes Si son buenos compañeros Van el domingo Corren como Como siempre Tienen que correr Ponerle Sudar esta camiseta Porque yo les pago Puntual ¿No? Sí Entonces No me robes mi plata ¿Te das cuenta? Entonces Ahí estaba también Piero Alba Estaba Piero Alba También me acuerdo Sí No me robes mi plata Y nosotros Nos miramos a la cara Y ya en la ducha Hablamos ¿Ahora qué? Te digo Piero ¿Y ahora? No tenemos que Salvar a esos cinco Como sea Son cinco familias Chiroque Te quiero Le digo Chiroque Vamos a tener que correr Como locos Allá Porque en el momento Tú sabes Cancha grande Cancha grande Y juega Con hechada Todo Y ya Yo ya Voy a ir por ahí Ayudándolos Porque tú sabes Quiero ir desde allá Pero no voy a ir dándole Más pautas Por ahí Estos cinco Te lo juro No podían dormir Esas semanas Claro Los manos son cinco ¿No? Entonces llegó el partido Está que ese partido Parecíamos Y a esa también La voy a contar Parecíamos Corrían como cuando me corriste ¿Te acuerdas? En el día de la guirre Esa pichanga ¿Te acuerdas? ¿No? Que te levanté Como tres metros arriba Y ganamos Gracias a Dios No Justo Piero me da unas Unas indicaciones Y se dio lo que él dijo Se dio Hice los movimientos Pude anotar dos goles Con pases de cada uno De Perico Y de Chiroque Y de Piero Y le ganamos 2-0 A la U 2-0-2-1 Y Lander Entra al Camerín Y dijo Bueno Esos cinco Continuamos Volvemos a la cama Si juegan así como fue hoy Nosotros logramos El cupo de la zona O sea Él quería un cupo internacional ¿Cierto? Todos los años Quería un cupo Oh No Sí Tú siempre ahí Siempre Un gran dirigente Claro Y sabe armar De su banda Fue un gran dirigente Porque a veces Él mismo armado El equipo No es que Que el entrenador O sea El entrenador Ya llegaba Cuando el grupo Estaba armado Y tú Y ya cuando me tocó Salir de ahí Lucho Yo no puedo dar El nombre De la persona Que me lleva Hasta su casa Porque su casa Yo no conocía Él no me quería Dar el pase Para yo irme Ya sabes A dónde Al paraíso Al paraíso Allá Entonces Al paraíso Ahí vamos a llegar Ahí vamos a llegar Entonces ¿Cómo hago Lander? Yo llamaba a Lander Y tú Deja tu mensaje Entonces dijo ¿A qué hago acá? Y ese personaje No lo puedo mencionar Porque si no Tú sabes Lo Se pone en la cruz Entonces Ese personaje Me lleva Acá a su casa Y dije Yo pensé Que me iba a dejar En su casa Que tú estabas Era un Eso que tú He visto Cuando entran Los carros Que tienen Que levantarte Y había Como tres casetas Los guardas Seguridad Todavía Ahí en el trato Y yo ¿Y usted quién es? Digo Soy jugador De los dientes Antéticos Ya la voy a ver Al presidente A su casa Y yo ya Voy a pasar Espérate un ratito A ver si me recibía Y menos mal Gracias a Dios Me recibió Él no esperaba Que yo venía Por eso Pero él me abrió Más A ver Por quién Me había traído Porque él sabe Que ningún Conocía su casa Y para llegar Ahí era difícil ¿Me entiendes? Entré hermano Yo hubiera caminado Por lo menos 70 Todo Guadalupe Para llegar a su casa No te imaginas Esa residencia Todo Guadalupe Era Llegué Tocó el timbre ¿Sí? ¿Quién es? Digo Soy Pedro Ascoya Y ahí Ahí este La chica En la casa Ahí le voy a abrir Joder Dame Cuando la sala Entré a la sala La sala era El monumentario Me senté en los muebles Cuando la andan entrando ¿Y tú? ¿Qué quieres acá? Y primero ¿Cómo ha llegado? Pero también me va a decir ¿Cómo ha llegado? ¿Quién te ha traído? No No te puedo decir Si gusta Me puedes votar El equipo Yo no te puedo decir No Ese personaje Yo no podía Y ese personaje Es importante Hoy es importante Si yo digo Él sabe Que si yo digo Ahorita También lo agarra Ya tú sabes No puedo No puedo Es que eso Él es pieza fundamental Después me viene el politero Porque la gente Pregunta No puedo No se puede Eso Eso me lo llevo Hasta la tumba Ya Ya Me dice ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El más pequeño Ya Ya no me diga Ya pero ¿Qué es lo que deseas? Landere Mira Tú sabes Yo tengo mi familia Yo he hecho bastante Por el club Ya está lograda La zona americana Y yo sé Que tengo un contrato Hasta el otro año Pero necesito Que hoy me apoyes Que hoy te apoyes ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo apoyar? Si Si ya te han dado Tu plata Todo ¿Qué quieres? No me dice Mi carta pasa ¿Qué cosa me dice? Que te pase No me dice Anda Regrésate por donde Dijo Y ándate Más bien a su llana De una vez Ya me dijo Ya quedes acá Ya sabes Que yo acá hago La La lágrima de coco Acá me tengo que Convertir en En un actor Acá la hago La de actor Dije yo Me comencé A acordar de algo Guau A triste Mi infancia No puedo perder Esas monedas Que me van a arayar Mi diálogo Ahí no puede Ahí ya te había He hecho En el país Y a esa gente Abramov ya te había He hecho Ya Abramov ya me había Dicho el primonto Todo Y entonces Digo No puedo perder Eso Eso es el futuro De mi familia Ahí Y aparte Que vamos a pelear Campeonato Todo Con esa gente Que llegaba Ahí Yo ya sabía Quiénes llegaban Ya me había dicho Claro En mi hijo Así ya firmó Tal 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 Entonces Ya hemos conversado Por ahí Me hice Con algunos técnicos Y me han dicho Que tú estás muy maduro Todo Es tu momento Queremos Que tú estés en este proyecto Grande Que vamos a apostar Y se me salieron Gracias Yo Algunas Por ahí Algunas Lagrimitas Se me salieron Y como que Al presidente Alander Como que el corazón Y su esposa Gracias a Dios Hermano Estaba ahí Justo cruza Por ahí Y ve que yo estaba En un pequeño llantito Como que algo Como que Mira Tú ya sabes Y por ahí pasó Creo su señora Como que Eso me ayudó a mí Como que le ablandó El corazón Porque Alander No le ablandaba nada ¿Me entiendes? Más frío Entonces Le agarra Y me dice Pedro Pero Está bien Y me dijo Está bien Yo te estoy hablando El corazón Y te agradezísimo Contigo Pero Ese contrato Tú no me lo vas a poder dar Yo sé que no me lo vas a poder ¿Cuánto es? ¿Qué? Ya le dijo Está bien Pero El aguadito también Que quería saber el monto Ya Tú le lanzas el monto Entonces le dije Él quería saber todo Claro A ver si a mí se podía Cercar Cuando escuchó la cadena No pues No Entonces él dijo No Pedrito Mira En una parte Al final Me dijo No No tanto Lo económico Lo hago por tu familia Yo conozco a tu familia Sé que Te han acompañado Suyana Todos estos años Y está bien Pedro Ya es hora Que Que vayas a un proyecto Es un proyecto serio Y vas a estar bien Pero me hizo sufrir Para darme Me lo hizo sufrir En verdad Tuve que botar Alguna lágrima De actor Algo me vino A la mente triste Con ese Con esa candela Que te iba Mi cosa Y te desahora Nunca Espérate ya Entonces Tu mejor contrato En tu carrera El mejor contrato En mi carrera Entonces Ya me dijo Yo voy a hablar Con Edwin No te preocupes Yo le voy a hacer llegar Esa carta Ya no sé Esos grandes Como habrán hablado Tú me entiendes Ya ellos se entienden Y bueno Total que Salí corriendo Corriendo Salí Cogí un taxi de mano Y me fui A la Videna Y en la Videna Me duché Todo Porque Supuestamente Si todo era positivo Ya en la noche Yo ya tenía que Firmar Porque También ya Libramos Y agarraba Su avión particular Y Se iba Entonces hermano Llego Todo Y ya Lo llamo Todo positivo Ya mijo Entonces Nos encontramos Ellos tenían un restaurante Y se borra Acá te esperamos Listo La verdad que Fue Fue lo más Lo mejor Que me pasó En la vida Vine a mi casa Y pude Y pude ya Eso me ayudó También para Contrato De dos años Claro Contrato de dos años De ahí ya Otro año más Y así Mira que yo Yo te cuento algo Que Edwin no sabe Yo actué bien Con él al final Con Edwin Yo tenía Nadie lo sabía Yo tenía Con contrato Hay un gobierno Vigente Para que sepan De aquí Estamos hablando Nuestro presidente Nuestro presidente Yo tenía contrato Con él En el dos mil once Terminamos Yo tenía contrato Hasta el dos mil dos Nadie lo tenía Casi Yo lo tenía Y él me Sí también Me dice Pedro Es cierto Es cierto Me ha contado William Pigment Empresario Que te vas a Ecuador Sí Le voy a Ecuador Yo sé que tengo Contrato contigo Le digo Pero no te preocupes Yo le di a él Le demostré a él En ese momento La clase persona Yo renuncié a la plata Porque en verdad Él Te lo digo así Él me dijo Pedro Yo te voy a dar Cuatro meses Y quedamos ahí Él pensó Seguro yo Voy a A pedirle más A sacar provecho ¿Sabes qué? Y le digo Tú no me tienes que dar nada Al contrario Yo estoy muy agradecido Contigo Porque Gracias a ti He podido lograr Alguna de mis metas Y Gracias al club Hoy A mis 31 años Puedo Voy a irme Por primera vez Al extranjero Que quiero sacarme Ese clavito Porque he tenido bastante Sí sé Pedro Toda tu historia La sé Antes que vengas acá Ya lo sé Me dijo Pero no Pedro Me dice No No es así No puede ser así Yo he conversado Con William Pigment Me dijo Y así hemos quedado Mi empresario Mi empresario Yo soy yo Yo te lo digo así Mi palabra es Que tú no me des nada Y ningún documento Va a entrar a la inversión Tú Acá dame la mano Y acá quedamos Tú ya Tú con mi empresario Nomás ya Hagan el documento formal Yo lo firmo Y así creo Y ese es el mejor regalo Como persona Que yo le pude dar A Edwin Y a los demás dirigentes Que estaban ahí Y eso valió Para que luego Cuando yo me retiro Del fútbol Me lleve al club Y ahí tuve Trabajando Menores ¿Me entiendes? Yo creo que uno 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 en la vida No todo es plata Uno tiene que estar Agradecido Todo es recípro Sí Así fue Pero mira Qué linda historia Yo siempre lo digo también Cuando mi gente La fe El audio Me dejó un contrato En toda mi carrera Yo hice dos años Y me dijo Si quieres Te hago tres Y yo le dije No, dos No más Pero guapo Tú te lo llevabas Hace tarde Yo quiero ganar Yo quiero ganar Más que el Capi El presidente El Capi no puede ganar Más que el Capi No, no, no Y hasta que logró Sí, lo logró Claro Pero con Con goles Lo lógico Bastante sacrificio Sí El para decía Dieta Todo Y metía los goles Sí Entonces O sea Lo que tenía Es que te ponía objetivos Que no Si tú metes tanto goles Y ya Ahorita me voy a acordar Me voy a acordar Ahorita la del pana Le dieron su candela El portafolio Al pana le pagaban El portafolio Claro Porque él es extranjero Tú sabes No pagaron Entonces ¿Qué pasa? Le dieron la plata Y dice Me contó el pana Esa mi mater Dice que llega Al Al Albo plaza Ahí Al plaza El ciclayo Y el banco Me he cerrado Estaba cerrado Ese el banco Mi Capi me dice Estaba cerrado el banco Dice que él llega Con su Con la paleta Y dice No, no Ya está cerrado Y parece que Ahorita le dice Ay, un ratito 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 La fe La fe Lo más lindo De la vida